yo creo y coincido en eso hay que movilizarse por aire, mar y tierra lo que Carlos Castillo Peraza en paz descanse llamaba una estrategia de política total hay que luchar por todas las vías pero esas vías tienen que incluir la movilización, la participación pública, el diálogo el llamado a la solidaridad internacional la fuerza e incluso la posibilidad siempre abierta pero para ella pragmáticamente, honestamente analicemosla de rebelión armada, a mi me parece que yo exhortaría primero acepto que muchos de la audiencia no estarán de acuerdo conmigo pero Venezuela ha sufrido tanto y nuestros países ya van tan aceleradamente en ese camino de sufrimiento que nosotros tenemos la responsabilidad de pensar con los pies en la tierra el corazón ardiente pero la cabeza bien fría acerca de lo que tenemos que hacer son ya 12 años de lucha en Venezuela que es importante ver con toda sinceridad y franqueza cuál es el camino quizá para los próximos 12 años pero yo sé que Venezuela ya no aguanta ni uno ni dos más y gracias Patricia y gracias a todos perdón Antonio por mis comentarios me gustaría platicarlos contigo ojalá un día la pandemia nos deje acercarnos y platicar en corto sin la intervención y el espionaje de que por lo menos aquí en México yo soy objeto y que podamos verdaderamente plantearnos todos estos temas con el profundo amor que le tenemos a nuestros queridos países Venezuela, México, Argentina Colombia